A ver, solo déjame corroborar que efectivamente... Y a ver qué van a decir. En vivo. Perfecto. Estamos en vivo. Bienvenidos sean todos a esta, su sesión de Rupi Conversatorio, edición jueves 21 de marzo del 2024. En esta oportunidad tengo una vez más el agrado de traer aquí a la estrada a Jorge Bedoya, como ya saben. Él es un ex-PCQI que funge como gerente de operaciones en New York Exterminating, por allá en Estados Unidos, colombiano de nacimiento. Y en una oportunidad nueva nos está compartiendo, pues, de sus conocimientos y experiencias. Y como invitado especial, tengo el gusto de presentar aquí a César Augusto Guadarrama. César es la primera vez que lo estamos presentando en este foro, así que vamos a detallar sus 39 años de experiencia, su trabajo como fundador de FUSESA, además de su vasta experiencia como conferencista en la UNAM, en la CENACICA. Bueno, pues, César Augusto es un entusiasta con la colección de artrópodos y otras especies y tiene un conocimiento muy interesante que vamos a ver ahora sobre sus más de 15 años de experiencia como adiestrador de caninos para temas de búsqueda, temas de reconocimiento, obediencia y estos aspectos que, pues, nuestros dos expositores van a dar a continuación. Dicho esto, ya sea que nos estén viendo en el en vivo o en una grabación, bienvenidos sean todos. Jorge, aquí ya el espacio es tuyo. Ok, bueno. Muy buenas noches. Hola, soy Jorge Bedoya, entomólogos certificado por la ESA, gerente de operaciones en New York Exterminating, científico ambiental asociado y especialista en control de cimes lectularios, aparte de individuo calificado en controles preventivos. El día de hoy vamos a hablar sobre chinches de cama, inspección y control. Yo sé que muchas personas que están viéndome en el momento tienen un chorro de experiencia en aplicaciones de plaguicidas y satisfacción al cliente con sesiones de chinches de cama. Entonces, el día de hoy no vamos a hablar de plaguicidas. Esto no es una sesión comercial, esto es una sesión ropa y fantástica. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el manejo y control de la chinche de cama, con énfasis en la detección canina. Espero ser de los primeros que estemos hablando de esto. Pero bueno, ¿qué es el manejo integrado de chinche de cama? El manejo integrado de chinche de cama es una gestión que integra los posibles daños producidos por la chinche de cama y se utilizan medidas culturales, físicas, mecánicas y químicas para la reducción de poblaciones de forma sostenible. Antes de cualquier cosa, recomiendo este parte de literaturas, este que nos habla de los diferentes tipos de picaduras, porque tenemos que trabajar en descarte, y este que nos habla sobre los avances en las chinches de hoy en día, que también cubre la parte de la detección canina. Cuando hablamos del componente del manejo integrado de plagas, que no es algo solamente lineal, sino que es algo que se repite y que se mejora. Tengo una pregunta en el chat. Ah, ok. Que se repite y se mejora. Tenemos que empezar por la inspección, que no solamente es coger la lamparita, como yo en la foto, sino realmente ver el trasfondo del problema de plagas. Entonces, se inicia con inspección, se identifica el problema, se evalúa la metodología y basado en esto, se ve si necesita hacer realmente un tratamiento o no. Cuando se trata de la inspección para el control de la chinche de cama, tenemos varios puntos. Punto número uno, la entrevista al cliente. Cuando yo entrevisto a un cliente de chinche de cama, que me dice, ah, tengo chinche de camas, yo no soy del tipo de personas que te dicen, bueno, está bien, toma, te doy tres sesiones enseguida, en bombas. No, señor, porque la experiencia me ha dado a entender que en varias situaciones puede que la persona no tenga chinche de cama, pero sí los signos. ¿Qué quiere decir esto, Jorge? Bueno, le vamos a hablar al respecto. Entonces, entrevistamos al cliente, miramos qué síntomas, reacciones y enfermedades sufre, frecuencia de las reacciones, localización de las reacciones, historial de viajes y si tiene mascotas. ¿Por qué? Porque queremos hacer un descarte. A la hora de hacer una inspección visual para chinche de cama, estamos buscando por dos tipos de evidencia. Evidencia directa, que puede ser la chinche de cama directamente en sus huevos, o evidencia indirecta, que puede ser las heces, las exubias, las reacciones del cuerpo. Ahora, para tener evidencia directa, está complicado a menos que la población sea grande, porque en una población pequeña la chinche no está atada por la feromona de agregación. Debido a esto, la chinche va a tratar de esconderse, como aumentó su tamaño hasta unas cinco veces de volumen, se convierte en mucho más susceptible y va a tratar de esconderse en una grieta suficientemente lejos del huésped. No se va a ver de enseguida para la cama, eso es un mito. Por ende, aunque tú no encuentres chinches en la cama, no significa que no haya chinches. Significa que posiblemente hay una infestación pequeña que no necesariamente ate a la chinche a la cama porque no hay feromona de agregación. Evidencia indirecta de la chinche de cama. Exoesqueletos vacíos, chinches muertas o exubias. También tenemos huevos de chinches vacíos, heces de las chinches y reacciones dérmicas en las extremidades. Por ejemplo, esto de aquí se le considera una zona de agregación en el cual las heces de la chinche secretan unas feromonas en el ambiente que hace que ellas se aglomeren en ciertos puntos, lo que les favorece de dos formas. Les favorece porque se mantienen lejos de depredadores y les favorece porque es una agregación sexual. Y lastimosamente las chinches machos son rencorosos. Ellos, lo primero que puedan tratar de reproducirse, lo hacen. Entonces, les conviene mantenerse en zonas de agregación. Otra evidencia indirecta vienen siendo los huevos y las exubias. Sobre todo los vacíos que lo podemos encontrar cuando ya hay una población significativamente grande. Y lo más común, pero menos reliable. ¿Cómo se diría reliable? Confiable. Lo menos confiable son las reacciones dérmicas. ¿Por qué? Porque hay gente que me llama y me dice, no, lo que pasa es que estoy teniendo picaduras. ¡Pica-duras! Y yo les digo, cálmate ahí. Tienes reacciones, mas no necesariamente tenemos que llamarle picaduras. Tenemos que sacarnos eso de la boca. ¿Qué factores tenemos que tener en consideración? Más del 25% de la población humana no reacciona a las picaduras de la chinche de cama. Tú no me vas a decir que durante semanas no has reaccionado a chinche de cama y de repente amaneciste un día con todo el cuerpo lleno de picaduras, todo el brazo, pa-pa-pa, y es todas las noches. Eso no tiene sentido, amigo. Porque si fuese así tuvieses un problema crónico para tener tanto porcentaje de chinches y no va a ser de un día para otro. Hay personas que son inmunosuprimidas y ancianos que no reaccionan a la chinche de cama. Durante el COVID, la chinche de cama bajó significativamente a nivel mundial o por lo menos en Nueva York, porque yo tengo un sesgo. Pero no significa que se redujeron. Significa que habían reservas, sobre todo de gente isolada, como lo que son los ancianos, que no reaccionan a la chinche ni les incomodan. Y esos son los casos que cuando subes el colchón encuentras eso, yeah, de chinches por todos lados. La chinche de cama adulta consume sangre alrededor aproximadamente una vez por semana. Es totalmente normal tener alergias sin que sean necesariamente picaduras. Quiero que el día de hoy repitan conmigo esta palabra o esta frase. Las reacciones no necesariamente son picaduras. Puedes tener una reacción alérgica, puedes tener una reacción autoinmune, puede ser el alcohol, puede ser las drogas, puede ser algún tipo de bichito. No necesariamente tiene que ser una picadura, puede ser los ácaros. Vamos a hablar el día de hoy sobre la parasitosis delusional. ¿Qué son los síntomas de la parasitosis delusional y qué candidatos hay para ese tipo de cosas? Para hablar de parasitosis delusional necesitamos entender que hay gente que puede que sí tenga reacciones y que crean y están totalmente seguros de que tienen insectos potencialmente chinches de cama por todo su cuerpo a toda hora. Ellos tienen una característica especial. El cliente está totalmente seguro de que hay un tipo de parásito caminándole por encima. Ellos lo sienten y no están locos. Ah, el pinche cliente no está loco. Es una condición real. Esta persona puede o no tener reacciones dérmicas. Puede que esté lleno así de reacciones y diga Ay, no, señora, qué infestación tan horrible de chinches tiene. Pero no tiene ninguna. O puede que ella va al médico y le ven las ronchas y va a decir Ay, tiene chinches cuando en realidad no tiene. Por ende, las aplicaciones preventivas no solucionan el problema de plaga que no es el bicho, sino el daño. El que tú vayas a aplicar plaguicida en un lugar donde hay una persona con parasitosis delusional no soluciona nada. Tienes, por más que te diga, pero te voy a pagar dos mil pesos. Tienes que decirle, no, doña, pero es que en realidad no es profesional hacer este tipo de servicios. Ahí es donde entra la moralidad en el control de plagas. Esta persona está totalmente segura de lo que tiene. Tengo una pregunta acá en el chat. ¿Por qué se provoca la reacción alérgica? Puede ser por diferentes tipos de reacciones, como reacciones autoinmunes, puede ser por alcohol, puede ser por algún tipo de alergia ambiental, puede ser por intoxicación. Si es un controlador de plagas, puede ser por parestesia. Esta persona, cuando te habla sobre el problema de chinches, te describe totalmente lo que tiene. Yo tengo un problema de chinches y esas chinches son tan chiquitas que no las puedes ver, pero que ahí están caminando por todo el cuarto y son como medio blanquitas y tienen como 20 patas. Te describen bien al detalle la fisiología del insecto, pero son tan pequeñas que no lo puedes ver. Te van a describir su ciclo de vida y usualmente estas descripciones no están apegadas a la realidad. ¿Sabe exactamente qué hacer? Esta persona quiere que bañes, bañes todo su apartamento de plaguicida, su ropa, su cama, el techo, las paredes, que huela. Entre más tóxico, mejor. Así, en la inspección, tú no hayas encontrado nada. Esta persona tiene altos niveles de ansiedad y de impulsividad. Puede que esa persona ya haya tirado sus muebles y su ropa y necesita desesperadamente la fumigación, la quiere para hoy y no se atreve a ir hacia un profesional. Ahí es donde entras tú como profesional de plagas, no un simple fumigador, para tratar de evaluar realmente lo que tu cliente necesita. Porque si tú solo vas y aplicas plaguicida y te encuentras con este tipo de situaciones, no te va a solucionar nada y la persona va a seguir llamándote y vas a caer en un ciclo en el cual hasta te colocan una mala review en Google. Todo es el mejor cubrirse en salud. No todo el dinero que esté por ahí significa que sea necesario y no somos desesperados tampoco. Situaciones difíciles en el manejo de la chinche de cama. Cuando la población es muy... ¡Ay! Tengo una pregunta acá en el chat. Cuando la población está muy pequeña y no se puede detectar, es un problema. Porque la persona sí tiene signos, pero no se encuentra en el chinche de cama. La solución no es una expresión preventiva, muchachos. Ahora, las personas no reaccionan. Es totalmente normal. En un ancianato, donde llega a llegar un problema de chinche de cama, esto se puede, mejor dicho, volver crónico y gigante y puede que se le salga del presupuesto a la gerencia anualmente. Porque ya para controlar, digamos, 60 habitaciones diferentes, pues va a salir un buen dineral. Postratamiento, pero que siguen sintiendo que algo les pica o les camina, que eso se llama plaga fantasma. Es un término llamado plaga fantasma. Cuando ya no hay plaga, pero tu cliente no siente seguridad real de que el problema se haya solucionado y siente una paranoia de que algo le está caminando todavía, como le hacía anteriormente, y asocia cualquier tipo de reacción en su cuerpo con la presencia de chinches de cama. Entonces te va a llamar, oiga, joven, lo que pasa es que ya usted hizo tres servicios, pero a mí me sigue picando la chinche, me siguen picando, y te mandan fotos, y simplemente son áreas como medio rojas, pero es de la rascadera que ella misma se ha hecho. Y cuando tú vas y encuentras chinches muertas, encuentras zonas de agregación vacías, te queda muy difícil realmente determinar si realmente hay chinches o no. ¿Qué otro problema? Establecimiento muy grande o sensible. Hay lugares en los cuales tú no puedes andar fumigando todo el tiempo, o son demasiado grandes y no tiene sentido. Por ejemplo, ¿ustedes vieron el problema de la UNAM? Cuando pasó lo de las chinches en París, que salieron los mister fumigadores con su aspersión preventiva horrible, horrible. Eso fue la peor, o sea, la estafa maestra e innecesario, innecesario cuando realmente se hace un buen manejo integrado de chinches. ¿Qué lugares son sensibles? Tengo una cosita acá, así. Universidades, cines, centros de rehabilitación, bibliotecas, bibliotecas, bancos, oficinas, colegios, guarderías y restaurantes. Bueno, denme en un segundo, muchachos bellos. Muy bien, en lo que se reincorpora Jorge, ya saben que cualquier duda o consulta, estamos aquí siempre atentos con el equipo para responder estas inquietudes. Si quieren compartir ahí experiencias, también con todo gusto se les hacemos llegar a los expositores. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Tienes en líneas? No. Voy a checar a ver si alguien tiene alguna pregunta por acá. Bueno, dos comentarios. Excelente, Charles, de entrar acá. Entonces, este tipo de situaciones son muy, son muy pesadas porque o el establecimiento es muy grande o la persona no reacciona o la persona siente que todavía hay chinches caminándole o la población es muy pequeña para ser detectada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ahí? La mayoría simplemente dice apliquemos por aplicar. Porque cuando tú piensas como martillo, todo te va a parecer un clavo. Entonces, una alternativa para esto es la incorporación a las inspecciones caninas de chinches de cama. ¿Cómo es el cuento? ¿Cómo es el rollo? ¿Qué es lo que es? Vamos a hablar al respecto. Paso uno. Selecciona la raza. Cuando se trata de detectores de chinches de camas, queremos un perro leal, compacto, que no tenga el súper tamaño, tampoco quieres un gran danés o un golden retriever acabando con todas las vírgenes que coleccionan las dueñas mexicanas en sus casas. No, quieres un perrito chiquito que no cause tanto daño, que sea enérgico, que sea leal y que realmente esté diseñado para la búsqueda. En este tipo de casos tenemos a los Beagles, tenemos a los Jack Russell y tenemos a los labradores. Estos tres son de alta energía y son muy buenos compañeros también. Sin embargo, no se les puede andar todo el tiempo recompensando porque sí. Ahorita vamos a entrar en ese fondo. Seleccionamos al perro. Es como seleccionar un Pokémon. A ver, ¿qué Pokémon vamos a elegir el día de hoy? A ver, alguien... ¡Ey! ¡Ey! Hablando de Pokémon. ¡Marco! Dame un segundo. Bueno, santo, santo. Bueno, aquí tenemos... ¡Ey, santo! ¡Marco! ¡Go! ¡Go! Aquí tenemos un Jack Russell detector canino de chinches. ¡Bello! ¡Hermoso! ¡Leal! ¡Entrenado! Y con un 100% de... Bueno, el 100% de lo que se había colocado ha detectado. Es un Charmander Beagle. Entonces, digamos que elegimos a un Beagle. Ese Beagle entra a una escuela de entrenamiento. Pero dame un segundito que igual aquí ando con este perrito. ¡Ey, santo! La escuela de entrenamiento puede ser la de tu elección, sin embargo, hay ciertas que yo voy a recomendar el día de hoy. Toma de 3 a 5 meses el entrenamiento de obediencia porque no es simplemente darle la chinche de huelera y listo, ¿no? El perro tiene que ser obediente, tiene que dar señales y tiene que estar entrenado simultáneamente en la detección del olor de la chinche de cama. Es obligatorio mantener al perro entrenado. En este caso podemos ver un ejemplo de la rueda de detección en el cual se le colocan al perro diferentes olores chinches muertas exoesqueletos exubias chinches vivas mantequilla de maní lo que tú quieras que se vaya moviendo y sea aleatorio y cuando el perro se le da la orden de buscar el perro tiene que caer en la parte específica donde esté la chinche viva no va a ser ninguna chinche muerta porque la muerta no es plaga. Cuando vas a hacer un servicio de inspección canina post tratamiento y tú llegas y el perro detecta chinche muerta eso es un falso positivo. Requerimiento para el entrenamiento de detección de chinches de cama las chinches como estoy mencionando ahora son chinches vivas se mandan en este tipo de contenedores hacia la escuela de entrenamiento en promedio la chinche puede durar alrededor de un mes viva si se manda ya recién comida para que el entrenador pueda mantenerlas ahí el entrenador no necesariamente tiene que alimentar las chinches si le sigues mandando un flujo de chinches viva constante simplemente puede eliminarlas y ya sin tener que él mismo alimentarlas es fundamental que el perro sea entrenado en chinches vivas no solo en las heces no solo en los huevos chinches vivas el perro estará entrenado en lo que se le coloque a detectar lo que no queremos que detecte vuelvo y repito son heces viejas chinches muertas huevos sueltos o exoesqueletos la plaga es la chinche viva que son los requisitos tener chinches vivas durante todo el entrenamiento ya sea que le mandes un paquete cada mes o que el entrenador las mantenga vivas alimentándolas y el inspector canino o sea tú necesitas mantener las chinches vivas y también tener al perro entrenado bueno Jorge pero como 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 mantengo chinches vivas para entrenar al perro para que no se me pierda la inversión te va a tocar alimentarlas coloca el contenedor donde está el contenedor aquí está vas a coger el contenedor no sé si se vea vamos a quitarle el bruro ahí sí lo aprecio contenedor con las chinches de cama y lo que vas a hacer es vas a destaparlo vas a colocar tu lindo brazo vas a colocar acá y vas a esperar a que la chinche se alimente de ti hasta que estén regordetas cuando ya la chinche se alimentó de ti vuelves y las metes ahí recomiendo colocar un tipo de repelente como el DET alrededor para que ninguna se escape y alimentarlas encima de una superficie blanca para que ninguna pueda evadir ya que están llenas y que las tengas alimentadas te pueden servir hasta por dos semanas antes que tengas que volver a alimentarlas al finalizar el entrenamiento de obediencia y detección el técnico tiene que ir al lugar de entrenamiento para ser el entrenado en el mantenimiento del perro y lectura de señales ya no es para todos el técnico tiene que ser entrenado en mantenimiento del perro y lectura de señales es decir mantenimiento de obediencia y saber cómo detectar cuando el perro te está realmente dando la señal de que detectó algo tienes que saber leerlo ellos te van a enseñar cómo hacerlo el técnico tiene que ser entrenado en obediencia con un refuerzo positivo un perro que lo trates mal puede darte todo tipo de señales mixtas tú quieres que el perro sea un perro feliz que quiera complacerte que quiera un premio que quiera jugar que quiera comer algo para que él realmente pueda dar el 100% de sí en este tipo esto es un ejemplo de cuando estábamos haciendo entrenamiento estos son perros detectores de drogas y explosivos sin embargo así estaba el entrenamiento el perro tenía que estarse al lado del entrenador caminando mira la conexión del perro con el entrenador cuando el entrenador pare el perro tiene que parar y cuando el entrenador siga el perro tiene que seguir y cuando el perro haga lo que el entrenador quiso que haga se le da una recompensa así mantienes al perro fijo en que está trabajando contigo ya cuando el perro cumplió con sus funciones se le suelta y que sea feliz tampoco va a ser un perrito todo triste y todo menso que simplemente lo van a sacar cuando cuando se necesite sino que el perro tiene mucha energía y toca dejarlo quemar un perro feliz y un perro activo es un perro eficiente en la detección de chinches falsos positivos el perro trabaja por medida de recompensa es probable que el perro trate de engañarte es decir el perro está oliendo y al mismo tiempo está está viéndote está como que oliendo y se la creyó para que tú le des su recompensa por eso es necesario que el técnico se ha entrenado de verdad en saber cómo leer al perro no es que tú le vayas a decir a tu amigo oye ves haces inspección canina con el perro que compré en 10 mil pesos no señor porque puede que esa persona no sepa leer al perro y el perro sencillamente le dice ah mira que chinches dame mi galleta eso es un falso positivo y eso puede pasar sobre todo cuando el entrenador no está entrenado ni el perro está calibrado es fundamental entonces saber cuándo reconocer sí y cuándo no con un entrenamiento constante cuáles son los beneficios del perro detector de chinche de cama el tener un perro detector te permite identificar si es realmente necesario o no realizar una aplicación de plaguicidas y si realmente hay una infestación te permite evaluar resultados y disminuir significativamente el margen de error ahora mismo nosotros no tenemos el perro de chinches de cama porque la que teníamos lastimosamente falleció tratamos de de comprar un perro de chinches de cama en otro estado y tuvimos problemas por eso yo digo no todas las agencias que te dicen que te dan perro de chinches de cama significa que sean reales problema número uno que nos encontramos señor entonces problema número uno que nos encontramos cuando fuimos al entrenamiento de chinches el perro sí bello en obediencia excelente pero hubo un problema gigante cuando nosotros le mandábamos la chinche de cama viva esa gente le daba miedo y tiraba la chinche de cama o sea las eliminaban y consiguieron un cosa que se llama Zen Logic que supuestamente imita el olor de la chinche de cama entonces claro ellos entrenaron al perro en el Zen Logic entonces claro cuando fuimos el perro bello hacía su trabajo bonito pero ocurrió un problema que el perro estaba entrenado en qué en Zen Logic así como yo les digo el perro tiene que estar entrenado en qué en chinche de camas vivas al momento de colocar el Zen Logic en las ciertas zonas el perro tú con medio soltarlo lo detectaba pero cuando fuimos al campo con chinches vivas ¿qué creen? que no detectó porque el perro no fue entrenado con chinches vivas sino con el sustituto por ende no todas las agencias que ofrezcan servicios de entrenamiento y búsqueda son aptas para el entrenamiento real de chinches de cama el otro problema es que conseguimos a un perrito también ese sí detecta el 100% de chinches de cama aquí está todo mongolo pero fue entrenado con refuerzo negativo recuerdan lo que les dije del refuerzo positivo y refuerzo negativo mientras que el positivo genera un perro feliz un perro estable un perro que está seguro lo que está haciendo el refuerzo negativo hace que el perrito no confíe en el lugar nuevo y como que está más tiempo en alerta de que algo malo le va a pasar que realmente tratar de encontrar la chinche y que le den su recompensa entonces si tú te encuentras con una agencia que da el refuerzo negativo vas a tener también problemas hasta ahí todo claro entonces por más que el perrito si detecta chinches si el perro no se siente cómodo con el ambiente el perro no va a funcionar sobre todo cuando la persona el cliente tuyo va a querer ver al perro detectar la chinche y el perro no va a trabajar bien mientras la persona esté entonces claro te van a decir me estás engañando claro el perro va a trabajar cuando yo no estoy mirando no genera seguridad entonces por eso es bien complicado y no es cualquiera el que lo pueda hacer yo recomiendo y por eso vamos a hablar de aquí ahorita con César un entomólogo familiarizado tanto con los insectos como con la distracción de perros caninos y búsqueda la inspección canina aumenta la confianza de tu cliente en sus servicios siempre y cuando lo hagas bien en vez de cotizar por una aplicación de veneno innecesaria una inspección canina toma una décima parte del tiempo y es tres veces más económica entonces al no tener que cerrar las instalaciones al no tener que dar un tiempo de reentrada al no tener que andar preocupándose si mancha o no aumentas tu catálogo de ventas porque te conviertes en una parte cómoda para el cliente ¿cómo se diría esto Freddy? cuando te conviertes en algo como un asset como un commodity no un commodity un activo como un activo para tu cliente se podría decir por ejemplo ahora puedes cotizar para cines en vez de andar a lo pendejo con una linternita de pronto hay una chinche de pronto no ahora vas con el perro sala por sala si hay tratas la zona específica se acabó si no hay a la siguiente en las bibliotecas en las oficinas en un montón de situaciones de hecho voy a contar una anécdota del ya la he contado varias veces pero la voy a volver a contar cuando hace unos años cuando todavía teníamos a la perrita viva tuvimos un problema con una clienta con que si tenía chinche de cama primero nosotros ella nos llamó nos mandó fotos tenía chinche de cama eran cuatro personas tres bueno eran tres personas tres roommates en un apartamento y tenía chinche de cama así que les dimos el proceso de preparación ¿cuál es el proceso de preparación? aumenten el aspirado disminuyan el 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 acaparamiento preparen la ropa en calor hasta que alcance 120 grados eso lo pueden alcanzar en una secadora industrial no tienen que lavar la ropa metan la ropa la ropa en bolsa coloquenla en la bañera prepárense para salir por cuatro horas y nosotros vamos a hacer el servicio nosotros usualmente hacemos dos servicios para chinche de cama hicimos el primer servicio supuesta y tenían ya todo preparado y usualmente en el primer servicio acabamos con el 90 y pico por ciento de la chinche de cama pero nos llama la clienta dice no mira tú ya tengo chinche de cama pero no hay problema para eso hacemos dos servicios entonces agendamos el segundo servicio fuimos y lo hicimos para el segundo servicio después la clienta nos dice todavía tengo chinche de cama no hay problema vamos a ir una tercera vez con un costo reducido a hacer el servicio de chinche de cama y claro revisamos todos los colchones no había nada no había nada no había nada estamos como que bueno pero ya nos muestra que una chinche de cama ok realizamos el tercer servicio de chinche de cama tengo todavía chinche de cama es una chingada madre que puede ser puede ser que de pronto no sean ellas de pronto es un vecino o de pronto están dentro de las paredes así que fuimos a hacer una inspección visual en los apartamentos de alrededor arriba y abajo y a los costados para ver si de pronto alguno de ellos tenía una infestación severa que de pronto le estaban pasando a ese cliente hicimos la inspección no había pasado eso así que decidimos de pronto bueno no están en los apartamentos de al lado vamos a inyectar polvo dentro de las paredes así que hicimos huecos en la tabla roca pa 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 y colocamos deltametrina en polvo dentro de las paredes así si están dentro de las paredes se mueren y ya que creen sigo teniendo chinches lo que ustedes están haciendo no sirve y eso es como que le dan el ego a uno cuando te dicen como que lo que tú estás haciendo no sirve así que les dije muy bueno vamos a hacer un quinto tratamiento y ok se fueron y cuando se fueron lo que en realidad decimos es que trajimos el perro de chinches hacia el apartamento y cuando empezamos a hacer la inspección gratis sin que el cliente supiera del perro de chinche detectamos que en ningún lado del apartamento habían chinches excepto chinches muertas recién muertas en el cuarto de la señora y en las bolsas en tres de las bolsas que supuestamente habían preparado habían chinches de cama así que lo que hicimos fue que las detectamos una por una las separamos y las organizamos ahí llamamos a la inquilina que no tenía picaduras y le preguntamos de quién son estas bolsas porque tienen chinche de cama y la señora me dijo te voy a ser sincero ella perdió el trabajo y no tenía dinero para hacer la preparación en calor de de la preparación que ustedes le dijeron de la chinche de cama y claro cada vez que ella abría la bolsa iba sacando su chinche de cama porque la bolsa estaba llena entonces obviamente si nosotros nos basábamos en el testimonio de la clienta que estaba mintiendo y las aplicaciones de Plague y Sida íbamos a estar como unos mongolos aplicando y aplicando y aplicando sin evaluación siquiera realmente de lo que sabemos si no hubiésemos tenido el perro detector de chinche de cama hubiésemos podido controlar esa situación no ya hubieran colocado en Google esta compañía apesta esta compañía no sirve esta compañía que nos toca hacer prestarles un horno de calor para que ellos pudiesen procesar toda la ropa y ya procesar la ropa y ya hicimos un servicio de aspirado y todo eso se acabó el problema de chinches y de pura curiosidad en tu anécdota Jorge a ese hallazgo le cobraste una póliza especial o algo no no son cinco veces no más el horno le cobramos las primeras tres veces la cuarta no se la cobramos y la quinta tampoco se la cobramos porque es una inmobiliaria que nos da muchos trabajos a nosotros entonces no nos duele tanto ser la pérdida tengo una pregunta antes que nada pasar a saludar a los que están aquí en vivo más allá de esta salita de Zoom un saludo muy afectuoso como siempre a mi amigo Anselmo con migraciones Pachuca de Soto a Lecalde como no y también a Hugo Ponce que nos está haciendo pues aquí en seguimiento desde la página del Facebook aprovechando las consultas sobre el tema de que si alguien ya hizo una aplicación hacia las chinches ¿hay riesgo de que el perro pueda contraer de repente alguna reacción o una enfermedad porque la chinche tenga no sé residuos algo no porque el perro no está necesariamente inhalando la chinche de cama sino detectando los compuestos volátiles que esta que esta tira a menos que sea un DBP una fosfina y si ni el perro ni ninguno entonces aquí Hugo nada más te pregunta que si por qué estás a oscuras pero bueno saludos Karina Cristerna Raúl Carrillo Marco López Daniel Gómez Rangel saludos a todos ustedes ahora sí continuemos por favor entonces al tener un perro de chinche de cama y ya no hay chinche controlas tanto la parasitosis delusional al hacer una inspección canina y demostrarle al cliente que en verdad no hay chinches ni directa ni indirecta ni por perro detector de chinche y también y también controlas la plaga fantasma al perro estar entrenado en la detección de chinches de cama vivas al controlar ese tipo de factores controlas la plaga que no es la chinche de cama per se sino el daño que la persona siente solo con imaginar su mera presencia si me explico ahora en el manejo integrado de la chinche de cama no solamente se maneja que listo hicimos la inspección de chinche de cama no encontramos nada y listo eso no elimina la rascadura eso no elimina la piquiña la gente puede decir ah pinche perro de pronto no encontró nada porque estaba bien mongolito para eso hay un programa en el cual se quita todo primero se hace una inspección y de pronto una expulsión de la base de la cama se hace un encapsulamiento de todo el colchón y se retira cualquier cosa que esté debajo de la cama y se instalan las trampas pitfall o las trampas de caída para monitorear si hay chinches en la zona o no si no hay chinches la persona puede levantarse todas las noches y checar las pitfall traps para darse cuenta si en verdad algo le está caminando o si de pronto puede ser su imaginación ahora si puede caber la posibilidad de que si hay chinches en este caso la clienta siguió todo el protocolo y sorpresa 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 la señora chinche de cama a la semana había caído entonces las trampas si funcionan aquí están la trampa si funciona sobre todo como monitor activo sirviendo la persona el ser humano de cebo entonces haces la inspección activa con el perro de chinches y haces el monitoreo con las trampas pitfall como parte de una estrategia de manejo integrado de chinche de cama no es solamente solo para perdóname interrumpa solo para hacer el comentario esto es la instalación nada más de la trampa esta de caída sin aplicación de ningún tipo de cebo atrayente porque ya ves que luego el cebo eres tú correcto porque ya ves que ya luego hay algunas pastillas para atracción de la chinche no sé si por ahí has visto en el mercado entonces eso significaría de que vaya en este escenario que tú nos estás mostrando no hay necesidad salvo que tú te encuentres pues ahí en la cama claro entonces los lugares donde más abundes tanto en el sofá en tu silla de trabajo como en la cama siempre y cuando no haya nada más que las trampas de pitfall entre la cama y tú ahora esto tiene que dar su mantenimiento porque si dejas un mes y eso se acumula de polvo la chinche puede subir y ahí nos pregunta justo José López que cada cuánto tiempo depende de cuánto tiempo requiera la persona si la persona quiere tener las trampas de chinches por alrededor de más de dos semanas pues qué sé yo un mes porque hasta hasta el mes le sigue teniendo la picadora pues siga el procedimiento hasta por un mes siempre y cuando siga las instrucciones de mantenimiento de la trampa hay trampas que se le tiene que colocar con una brocha un poquito de talco hay otras trampas que no necesitan nada pero sí tiene que evitarse la acumulación excesiva de polvo esto hablando ya en temas comerciales esto es una renta del equipo no el cliente perfectamente lo puede comprar de hecho yo le recomiendo a los clientes que yo hago que lo compren ellos así no les aumento el precio y ellos pueden elegir yo les doy la recomendación como consultor que soy pero esto ya viene siendo parte de un extra el encapsulamiento de esta trampa puede ser es un extra ahora listo tuviste al perro te entrenaron sabes cómo mantener al perro entrenado tienes tus chinches de cama vivas estás listo para empezar tu aventura como detector canino pero te chocas con que te piden una certificación cómo sobrepasas esa barrera hay organismos independientes como el National Association of Canon Stent Work los cuales te auditan en la detección de chinches de cama ellos también hacen auditorías por medio de en línea ellos saben cómo lo hacen estás en una sesión en un cuarto grande con tu objetivo ahí o si tienen un auditor o un entomólogo cerca que le puedan ayudar a verificar ese proceso también se puede para verificar que el perro en sí está bien calibrado está dando el objetivo y tú sabes leerlo si cumples con esas tres condiciones mínimas pues te certifican por el año el perro tiene que ser recertificado cada año al igual que tú como entrenador no es como que sea un perro para Rupi Pest no es un perro entrenado junto con el adhesador canino o el detector canino Freddy Muro no es que sea un perro para todo el mundo no es el perro y su entrenador una vez ya es certificado ya puedes decir que sí mira aquí está el certificado de que este perro y yo estamos certificados por la por la NACS para la detección canina de perros de chinches de carro una duda ahí Jorge a nivel América Latina hay algo así parecido de esta parte de la certificación eso ahí nos va a dar alguna luz nuestro querido invitado César Augusto aquí una pregunta ustedes lo manejan allá mediante un periodo en el que hay que renovar cada cierto tiempo esta certificación claro hay que renovar cada año cada año se hace la renovación de este certificado me lleva a la otra pregunta muy interesante de una vez que está todo entrenado y ya estás listo ya tu perro está en tema de detección y en tema de evidencia todo ok ¿cuánto es la expectativa de vida útil hablando como útil en términos de trabajo o de servicio de tu perro porque vaya vas a ser un activo de la empresa ya no es una mascota per se claro depende de la raza hay perros que a los 8 años ya están inutilizados por ejemplo un un pastor alemán que se le empieza a caer la cadera entonces en cambio los perros más chiquitos como los beagles los jack russell los los labradores más o menos pero los beagles y los jack russell tienen una vida útil mayor que estos otros dos aquí víctor nos escribió que si le puede hacer con su chihuahua no creas hay chihuahuas que sirven para la detección canina no necesariamente de chinches y puede que no sea lo ideal pero hay chihuahuas que si lo hacen la detección canina es es más acerca del entrenamiento y del perro que de la raza per se sin embargo nuestro amigo César nos puede abundar un poquito más ahora que me digan la pregunta bueno Jorge qué chido me quiero meter en este asunto porque quiero que mi empresa sea la mejor en cuestiones de chinche de cama que hasta las otras empresas nos llamen a nosotros para que le hagamos sus inspecciones cómo y dónde encuentro una escuela de entrenamiento canina que sea respetable y que sea válida pues aquí hicimos la tarea investigativa y encontramos a el señor César Guaderrama el señor César Guaderrama es un entomólogo y aparte es un adiestrador canino en obediencia y búsqueda con más de 15 años de experiencia con esta persona se puede hacer el entrenamiento tanto de obediencia como de búsqueda de chinches de cama siempre y cuando tú proveas el los especímenes vivos sin embargo él nos va a hablar un poquito más al respecto de cómo funciona las certificaciones etcétera en México César tienes el podio sí muchas gracias Jorge voy a abrir brevemente mi cámara ya la abrí pues realmente la quitaré por lo que te había comentado pues muchas gracias por la presentación la invitación te lo agradezco mucho es un placer compartir con ustedes el conocimiento que he adquirido a través de de más de una década y pues cabe aclarar varias cosas que quisiera nombrar algunas de ellas bueno como bien lo dijiste muy atinado y por supuesto en función de tu conocimiento es hay que darle mantenimiento al perro eso es muy importante no puedes comprar un perro un perro perdón adquirir esta este ejemplar y decir que lo va a hacer todo él siempre y lo puedes tener abandonado por meses y después quieres que haga esa tarea eso no es posible después hay que elegir bien al perro hay perros que cualquier perro lo puede hacer como también lo dijiste pero no queremos un perro grande que a lo mejor en la búsqueda tire algún alguna algún objeto y que te compromete por supuesto a pagarlo si no se busca un perro pequeño versátil con con buenos instintos el otro punto es que se debe como bien lo puntualizaste le quiero llamar guía en lugar de entrenador porque si no se confunde que ahora yo me convierto en entrenador yo soy el guía es decir yo soy quien va a ir a meter al perro en un sitio y debo de saber cómo debo premiar al perro o cómo indicarle la búsqueda o manejador puede ser manejador el entrenador en este caso es la persona que lo entrenó y que lo haya entrenado bien otro punto que comentaste muy importante para reforzar insisto lo que comentaste siempre se debe manejar el perro en positivo en la antigua escuela era justamente no lo haces pues te doy un jaloncito y después te recompenso todas esas malas confirmaciones las estás provocando tú y se va generando a través del tiempo un vicio en el perro eso es también de suma importancia y voy a poner el siguiente ejemplo esto me lo dijo Stefan Juncke que es alemán que con él he tenido pues varios seminarios él está enfocado mucho a la búsqueda de personas desaparecidas en Alemania y él decía bueno pues es que primero hay que construir el no o sea que que el perro debe saber qué no debe hacer dice acordaremos a las abuelitas que tú querías él él lo vivió como tal si yo me quería seguir en la alberca constantemente y le decía otra más y otra más y entonces ya le tomaba medida que podía ser cinco o seis veces y cuando bajaba sus lentes y me veía no a través de sus lentes sino fuera de sus lentes ya sabía que ahí debía parar justamente porque él dice a mí me había construido el basta o el ya no o simplemente no eso hay que construirle al perro sin o por supuesto generar generarle un problema al perro ¿no? una mala experiencia voy a poner el siguiente contexto vamos a pensar que el perro hace una búsqueda pero no te da una confirmación esta confirmación puede ser un ladrido puede ser que rasque puede ser que se siente que se siente el perro y te está confirmando que ahí es estos 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 comportamientos te los puede ofrecer pero vamos a pensar lo que hablábamos hace un momento en la cuestión de la de estos confirmaciones positivas que así lo mencionaste vamos a pensar que lo hace y está esperando a que tú le des el premio como no lo hizo no ya está construido el no sacas al perro y lo guardas el perro se pensará y dirá ¿qué hice mal? él lo sabe pero lo va a ir entendiendo a través del tiempo lo asocia ajá exactamente ¿no? entonces ese tipo de situaciones yo tenía un pastor alemán que lo entrené muy bonito en obediencia sabía contar el perro contaba mis pasos y sabía cuándo tenía que girar a la izquierda o cuándo girar a la derecha y cómo descubrí esto de pronto digo voy a girar a la derecha pero siempre lo hacía a la izquierda y el perro contando los pasos giraba con esa anticipación hacia la izquierda cuando yo gire a la derecha entonces también con el perro no hay que formar debemos ser de alguna manera no mecánicos ¿no? no vienes buscas nos damos una vuelta y te meto ¿no? o ya acabó el juego ¿no? o porque es jugar para ellos ¿no? sino vamos a hacerlo diferente ahora vamos a empezar de arriba ahora de abajo ahora lo vamos a hacer en sillones ahora en camas ahora lo vamos a hacer en recintos eléctricos en ruidos eso es importante que escuchen un compresor que se caigan metales todos esos ambientes son muy importantes porque no sabes qué vas a encontrar en cada tipo de ambiente ¿no? ese es de suma importancia sobre todo hay otro aspecto bueno que los errores siempre los va a cometer en este caso el manejador o el guía ya mencioné que necesitamos un perro compacto por todas las zonas que va a entrar el perro comentaste algo que me parece relevante ¿no? retomar al menos así lo manejamos en distintas disciplinas es cuando el perro va a trabajar guardalo tú tienes una llamada y te dicen necesito que venga todo lo que acabas de comentar un no sé si tenga chinches este y es un cliente que es al escucharlo es exigente que necesitas tener al perro descansado lo guardas en un kennel y cuando sea el momento de trabajar lo sacas hacer este pipí popó y por supuesto entra a la búsqueda eso es muy importante que el perro entienda que siempre para que no se orine dentro de la casa si hay otros olores y compite por supuesto el perro por eso se debe estar perfectamente con muchos olores del hogar de comida el humor de las personas por eso debe tener muy claro qué es lo que está buscando lo que bien decías que sean chinches de cama vivas eso es de suma importancia pues yo tengo a tu perro bueno así lo llamo por supuesto no hay un compromiso tengo al perro pero solamente tengo dos chinches no puedo empezar un entrenamiento con el Jack Russell no ya ya te lo vamos a conseguir entonces necesito pues chinches para que obviamente se empiece a entrenar es bien importante también lo que comentaste pues es que tenga disciplina yo le llamo así disciplina en lugar de obediencia que tenga una disciplina cuando sí cuando no cuando se debe echar qué es lo que yo quiero cómo lo quiero que lo haga etcétera etcétera los perros pues más intensos los que tú comentaste pero hay perros de otras razas que tienen unos instintos muy altos y que también se pueden entrenar sin embargo debe ser pues muy compacto yo no sugeriría un chihuahua que sí lo puede hacer son más nerviosos todos los perros lo pueden hacer sin embargo creo que hay razas en este para este fin muy adecuadas ¿no? Hay una preguntota este César Augusto y perdón que te cortes Jorge hablando sobre el tema de temperamento te acuerdísimo ¿no? hay distintas razas y tienen una mayor posibilidad de tener un temperamento de A o B de inclinación y ahí me nace la duda cuando tú operas al al animal al can o sea es un animal este castrado eso repercute en el trabajo en el desempeño de esta detección o de la obediencia porque de alguna u otra manera te cambia el temperamento ¿no? El temperamento claro yo 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 preferiría que no pero yo conozco perros que están castrados y tienen los instintos siguen muy altos ¿no? habría que hacer esa selección yo digo que no este y otro punto que creo que es el esencial cuando nosotros ya tenemos al perro ya hicimos la inversión queremos se necesita generar un vínculo con el perro si no se genera el vínculo y yo lo quiero sacar porque este perro está entrenado yo lo he visto trabajar en videos lo que comentaba Jorge Belloda bueno pues si ya lo saco y ahorita vamos a hacer no genera un vínculo con el perro porque el perro no te conoce entonces primero que se conozcan no le pidas nada que coma de tu mano siempre eso es bien importante esto lo aprendido de un español este Juan Carlos Moreda es decir a veces uno no tiene tiempo y se tiene que ir a un servicio y tengo que hacer tomas alimento y lo vas a dar de tu mano que es lo que está pasando con el perro es esta persona este individuo si no me da de comer yo puedo morir y hay momentos que el perro no quisiera trabajar no quiere hacer nada ¿por qué? porque todo lo ha obtenido fácil ese sería como algo positivo pero le estás diciendo que es negativo si él no quiere hacer nada y está con comportamientos ahí se construye el no no vas a comer hoy al perro no le va a pasar nada porque no coma un día dos tal vez tres lo que sirve de tener siempre es agua eso es muy importante pero que no no obtenga los premios fáciles es decir me lo está confirmando yo lo voy a confirmar al perro le voy a dar porque lo hizo bien pero no le voy a dar porque lo que decía Jorge creo que aquí hay una y no hay nada pero yo le di puede ser no necesariamente alimento puede ser una pelota y se la doy así trabajan por ejemplo los de narcóticos entonces necesito muchos escenarios muchos lugares porque en la casa hay muchos aromas muchos olores y yo todos esos con esos va justamente a a trabajarse el perro ¿no? y César Augusto aprovechando que aquí hay una consulta en el en el en vivo de mi Facebook Hugo Ponce nos pregunta bueno directamente a ti César ¿hay razas sexos edades ideales algo que tú recomiendas en base a tu experiencia? claro un perro se puede entrenar desde los tres meses cuatro está perfecto vas construyendo su sus cimientos puede un año dos bueno hay perros que yo he entrenado de cuatro años y en un año dos muy bien pero aquí cortamos lo que tú preguntaste hace un momento el el periodo o la expectativa de vida de este ejemplar y también la utilidad laboral exactamente porque tú haces una inversión lo tienes que mantener es es tú una herramienta de trabajo como una expersora un 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 y debes darle mantenimiento y no lo puedes dejar este lleno de pesticida etcétera ¿no? sí puedo claro la la perrita que tenemos anteriormente que falleció ella tenía cinco años cuando se adoptó era una mezcla de lavador con otro perrito entonces era más chiquita la adoptaron de un shelter de un refugio y se la llevó a hacer la detección canina y fue una fue una perrita excelente sociable eficaz tenía todo el entrenamiento cinco años cuando se adoptó sí es correcto o sea tiene que ver mucho yo siempre lo he comentado tiene que ver mucho el instinto del perro también otro papel importante que juega es la alimentación pareciera un poco bueno es que yo más aquí en México yo le doy desperdicios de la comida y velo cómo está y está gordo y decimos que está bien pero luego esos perros tienen muchos problemas posteriormente entonces la dieta preferentemente croquetas de una buena marca de alimento hay que darle eso y la expectativa de vida se alarga y ejercicio porque un perrito que esté regordeta y se canse demasiado rápido tampoco te va a servir para cubrir una zona un poquito mayor claro y la expectativa contestándole a Hugo saludos Hugo 7, 8, 9, 10 años también hay que pensar en cuándo retirarlo si el guía o el manejador ya ve que ya no sube tan rápido las escaleras ya le cuesta trabajo subir no sé un sillón entonces ya hay que retirarlo ¿no? este por respeto al mismo perro ¿no? y como decía hay perros que no sirven para eso puede ser un Jack Russell o puede ser un Beagle o puede ser un labrador la raza que gusten no sirven y hay que respetar al perro ¿no? no por eso lo voy a alonear y maltratar porque porque no sirves para lo que te estoy indicando sin embargo la nariz por ejemplo les comentaré algo que se hace para ir desarrollando la nariz es se pueden tirar un poco de croquetas en el césped por la noche que no tenga buena luz y el perro empieza a olfatear las croquetas y buscarlas desde ahí empieza la búsqueda ¿no? para que no se guíe con la vista porque a veces lo que hacemos pues es en el día y se no lo hace por el olfato sino por la vista lo que va viendo es lo que va colectando entonces si lo hacemos de noche totalmente oscuras y luego se empieza a desarrollar aún más el olfato del perro ¿no? por supuesto es formidable pero bueno ese es uno de los aspectos que hay que cuidar y vigilar un punto fundamental es me voy a parar un punto fundamental es que cuando estás con que cuando estás con el perro y el perro está haciendo la inspección tienes tienes que darles tienes que darles su espacio pero no quedarte porque hay entrenadores que están con el perro y el perro está mirando y se paran y lo miran y claro el perro voltea y el perro dice ay llóralo el perro obviamente va a decir aquí sí hay no tú tienes que hacer tienes que seguir caminando como si tú no lo estás viendo a él el perro te voltea a ver pero tú sigue caminando como que lo estás ignorando y realmente cuando el perro dé la señal aparte no es que dé la señal una sola vez y listo ya confirmado hay chinges porque eso puede ser un falso positivo no tú vas a seguir como que nada pasó pero ya tienes en consideración el punto y cuando vuelven después de hacer dos tres vueltas el perro sigue cayendo ahí otra vuelta el perro sigue cayendo ahí ahí ya puedes confirmar si sí o si no si es correcto fíjate que se llegan a cometer como decía los errores los comete el ser humano y por eso el perro tiene ciertos vicios a veces cuando uno mismo coloca en este caso las chinches yo las voy a yo soy el entrenador coloco las chinches en un punto yo sé cuál es y mi lectura corporal la toma el perro y dice ya sé dónde están porque yo yo me estoy parando me estoy frenando ya ya estoy casi girando y le estoy ayudando corporalmente para que indique que ahí es porque la recompensa ajá qué se hace en estos casos colócalo tú y yo no sé nada más me asientas si el perro está confirmándome con un ladrillo con un rascado con un chá tú me vas a me vas a ir muy discretamente porque sabe muy discretamente me vas a ir que sí ahí es y yo lo confirmo no es nada más mueves la cabeza ligeramente y me dices que ahí no es entonces de hecho en las competencias mundiales ya no he asistido como espectador en las competencias mundiales eso ya se castiga mucho en una obediencia porque cuando uno quiere que se coloque el perro de manera lateral uno con el brazo ligeramente el hombro lo movía entonces ya le estoy diciendo que ya se coloque entonces bueno todo eso se ve yo prefiero que se acerquen a un entrenador pues capacitado que lo sepa hacer hay muchos en México indudablemente no puedo decir pero no hay no hay no creo que hayan entrenado chinches y no creo que no le tengan realmente el respeto a tener la chinche que no les pase como me pasó a mí que en vez de la chinche utilizaban el ZenLogic y se arruinó perdimos el tiempo en México si hay mucho perro entrenado pero a veces en los aeropuertos en aduanas y para temas de alimentos y otros temas ahora pregunta de plagas pregunta César si el perro puede ser entrenado tanto para chinche como para termita si si pero no está digamos el cultivo ok tanto tener el cultivo de termita como de chinche bueno o sea el mismo perro para las dos a eso te refieres si ah no nunca se ha hecho bueno si hay perros que detectan por ejemplo distintas drogas pero seguramente lo que ocurre es que se reduce un poco la efectividad o la confirmación del perro lo que yo te decía antes de que entráramos a esta plática es que pues ya teniendo el Jack Russell dije lo voy a entrenar para cucarachas y a lo mejor diría bueno déjame dos dos especies la tela germánica y periplaneta americana son los olores son muy muy distintos porque yo tengo cultivos de ellas y pues el olor es muy particular de ambas pero se enfrenta al perro cada vez a más olores y te puede confirmar las termitas y luego te puede confirmar lo de chinches y a lo mejor si el olor es más fuerte de las chinches las termitas no te las va a confirmar si me explico o de pronto donde hay una infestación simultánea o también te va a confirmar una y la otra tal vez no habría que entrenar el perro justamente para para esas dos eso es un proceso que ok y una pregunta y el perro ok de pronto en la detección de olores está bien pero si de pronto es un Jack Russell se puede entrenar tanto para detección canina como para aniquilación de ratas si fíjate que tuvimos apenas este perrito se metieron unas tres ratas ratones perdón aquí en casa no tengo yo dispositivos de control tengo varios perros pero este yo no me dedico oficialmente al entrenamiento de los perros pero tengo mucha pasión por por entrenar no lo hago de manera comercial solamente si me pide alguien en particular oye yo quiero esto y si tengo espacio lo hago me gusta mucho respetar al perro y este se metieron estos ratones y justamente tenemos dos salchichas uno uno de ellos el macho este entre con el Jack Russell y el chicha pues los mataron uno traía uno y otro otro entonces el instinto de presa que es otro tema bien interesante el instinto de presa pues tiene que ser siempre muy alto y eso se va construyendo desde los tres cuatro meses que tenga una preferencia por una pelota una carnaza y demás y posteriormente se canaliza ya para ese supremo que sea combativo que le guste mucho eso los perros les gusta pelear si liberamos un gato y el perro nunca ha visto un gato seguro va y lo persigue y aunque termine arañado y demás lo quiere capturar hay perros que le tendría miedo y no depende también las vivencias que ha tenido el perro teníamos hace muchos años un chihuahua que ya lo compramos como de un año y medio que lo quería uno de mis hijos lo compramos muy bonito pero curiosamente tomaba comía y tomaba el agua con mucho temor y le decía a mi esposa sabes que este perro pasó algo seguramente se cayó al tazo de la comida y no pudo salir cuando era un bebé y por eso no no comía comía una croqueta y se aislaba del o tomaba agua pero con mucha precaución dije eso le pasó tenía un refuerzo negativo si así es una vivencia negativa y es eso entonces todo se puede hacer con los perros muchas cosas a mi me gusta mucho también la protección este y obediencia básicamente es lo que más me gusta pero el entrenamiento bueno pues por supuesto para búsqueda tengo todo el conocimiento para realizarlo de hecho va a venir una persona de Estados Unidos acá a dar un curso a Toluca en julio no recuerdo ahorita su nombre ya conozco al quien lo trajo y bueno pues ya nos inscribimos para ver que trae de nuevo pero él es un poco más de narcóticos y demás que utilizan más el pastor belga ok ven acá César hasta el momento que te ha parecido la charla de hoy muy bien este pues interesante te felicito te he escuchado en varias ocasiones con las cucarachas lo que haces muchas felicidades y te decía que podemos hacer algo interesante la idea es que ahora que hagamos el evento en la Ciudad de México que todavía tuvimos que posponerlo la idea es poder tú estás en Toluca ¿verdad? cerca de la Ciudad de México sí yo estoy a 45 minutos imagínate estás ahí mismo la idea es poderte traer así sea un par de días al evento para que puedas hablarnos y puedas hacer la demostración en vivo ya que el perrito voy a encargarme de que te lleguen las chinches y coordinamos nosotros dos para que ellos los mismos controladores puedan hacer esto puedan coger las chinches vivas puedan alimentarlas así a lo va a ser una fila muy larga para alimentar las chinches se van a pelear pero les toca para para tener su destre no mentira pero pero sí necesitan tener toda la experiencia y también van a ver cómo funciona la detección canina de chinches la detección canina de chinches es un mercado totalmente nuevo no tiene competencia donde ustedes están y pueden incluso hacer grandes alianzas con las otras empresas de su entorno al usted poder qué sé yo ser subcontratado para que ellos también puedan ofrecer ese servicio en caso dado de que su cliente sufra de parasitosis delusional o plaga fantasma correcto aquí hay unas dudas muchachos perdón que los interrumpa esto del evento me parece muy interesante si luego tienen algún promocional que quieran que comparta la grabación de este en vivo con todo gusto lo hago y aquí tengo ya título personal sobre tu iniciativa o curiosidad con lo de las termitas sería para termita de madera seca no más que la subterránea porque no sé qué tanto se le alcance del can para detectar termita de madera perdón termita subterránea porque puede estar a bastante profundidad o en un área muy dejana depende en florida se utiliza mucho la detección canina de termita en la cual tú haces un par de agujeros madera seca o subterránea tanto de madera seca como de subterránea ok sí básicamente es eso el poder de detección de los perros es fuerte sí correcto entonces bueno ya este fue el último slice espero que nos hacen perdóname que te interrumpa otra vez nos hacen la pregunta del millón ¿no? si es que hay algún rango estimado para el costo de un entrenamiento ¿no? considerando que son como cinco meses tanto de obediencia como de detección si esto en México que todavía tengo entendido en América Latina esto es una está en una etapa exploratoria pero si es que hay alguna banda de de cotización o de precio como para que los interesados se puedan hacer una idea pues de la de la inversión en este modo de trabajo ¿no? ya no sé si quieres contestar Jorge o yo no lo puedes contestar tú que igual que igual el que se bueno yo opino que depende también de donde venga la persona yo opino o sea la raza del perro cuántos meses la dificultad claro a veces pensamos que un perro adulto es lo mejor de mi punto de vista un un perro cachorro es mejor porque no trae vicios no le han pegado no tiene malas experiencias y demás primero hay que considerar el precio del perro por ejemplo este Jack Russell supongo que hay muchas personas de México escuchando pues tiene registro y es un perro de muy buena calidad lo que yo probé no era el aspecto físico sino los instintos del perro también se hace una selección en la camada que perro tiene más instintos aunque sean hermanos entonces este perro me costó 20 mil pesos es de alguien que cría Jack Russell es un un costo elevado en el Jack Russell hay de 3 mil pesos pero a veces ya tienen cruzas de otros perros y su instinto a medida que no sea tan puro que no es un requerimiento porque hay perros criollos que perfectamente trabajan en la búsqueda perfectamente entonces primero se busca pues esos instintos otro que no nosotros le decimos que no esté manoseado que no tenga ay es que yo ya le hice un poquito de eso hace no mucho adquirí un pastor alemán y él le habían hecho cosas de obediencia que se te metía en medio de las piernas apenas levantabas la mano y ya pensaba que le ibas a pegar entonces ya tenía cosas que por supuesto no se deben hacer y eso para corregirlo es muy complicado claro si se corrige de nada te sirve de nada te sirve un perro que detecte chinches si está si tiene realmente un miedo al lugar y no necesariamente al lugar sino hasta el guía le viene como ese recuerdo que ah pues había una este no sé cocina con estas características con una cama y ven ven y ya no quiere subir ¿no? entonces yo prefiero un perro verde así se llama que no tenga nada de entrenamiento nada absolutamente nada y entonces se fue se le fue la señal correcto se fue la señal pero está muy interesante este tema de otras alternativas para marco sobre todo me ha dejado pensando con la intriga sobre el tema de las termitas porque muchas veces un detector es una inversión este ahí a considerar por muchos de los controladores pues si ahora decir oye vamos a usar un perro para que detecte termitas subterráneas de madera seca me parece algo que no me equivoco al decir que es la primera vez que escucho ¿no? y es algo no sé quién de los que nos están acompañando es que todavía no ha habido en Florida que hay tantas termitas secas y subterráneas allá las inspecciones de termitas son altas y claro el perro te ayuda un montón si tienes el sistema de detección en ground y aparte tienes la detección canina pues tienes un amplio mercado pero entonces el perro tiene que estar certificado entrenado calibrado sin mañas sin miedos feliz entonces no es para cualquiera sin embargo aquí tenemos una muy buena opción y es César César como ya saben es entomólogo y tiene sus colonias de bichos por ende no le tiene miedo a ni alimentar a las chinches ni a entrenar al perro con las chinches entonces es una opción el que quiera comunicarse directamente con César aquí está su número aquí su señor whatsapp pueden comunicarse con él cotizar ahondar un poquito más en lo de las razas en lo de las especies y ya cuando el perro esté listo usted mismo puede ir a que César lo entrene en entrenamiento César está volviendo un momento acá antes de cerrar César puedes unirte y dar unas últimas palabras hola hola algo pasó que me desconecté no sé qué pasó Jorge discúlpame no sé en qué estaba estábamos en que en el positivo y negativo de las experiencias del perrito el perro estuviese verde que estuviese verde para empezar a trabajar con él el periodo quiero aclarar que Jorge comentó cinco meses en obediencia y no piensen que es obediencia más búsqueda hay perros que entienden muy bien y puede reducirse el tiempo bastante bien pero yo prefiero procesos de dos días perdón dos veces al día entrenarlos no más hay gente que tres cuatro por agilizar a medida que vamos haciendo más repeticiones y el perro va entendiendo lo que se le está pidiendo a medida que es más frecuente el perro va en un aprendizaje más rápido entonces seguramente las empresas que lo ven más del lado comercial pues sacalo cuatro veces al día y así ganamos tiempo es verdad si es cierto sin embargo a mí me ha pasado que el perro entiende hasta tres veces ¿no? entiende muy bien si estas repeticiones no son tan exhaustivas y de esa manera pues el perro es más no es que sea más feliz sino está más tranquilo y va entendiendo hay un tiempo también para ellos que asimilen lo que le enseñaste en el día ¿no? en el día a día entonces calculo un perro bien entrenado se puede ir ocho meses o hasta un año bien entrenado que si tiene un error lo hizo el manejador o el guía no no el perro la parte de la garantía sí claro o sea por ejemplo que es Estila que tienes otro perro ya en el proceso de entrenamiento no te gusta fíjate que sin embargo hay que estudiarlo bien porque cuando uno entrega un perro ya entrenado pues no no hay duda el perro lo hace perfectamente incluso a mí me gusta más que sea presencial y más pasarle el mando a la persona aquí están no hagas esto y bueno también es un proceso de entrenamiento hacia la persona regularmente insisto con esta palabra los errores los comete el guía o el manejador ellos son los que cometen entonces yo te puedo entregar un perro muy bien entrenado pero tú ya los al mes o a los dos meses pues ya lo descomposiste mucho y dice hijo ¿qué hiciste? y también es bien importante el mantenimiento no porque el perro ya lo sabe hacer lo vas a dejar yo te dejé a un perro un pastor alemán que le hice obediencia lo dejé por un año sin hacerle absolutamente nada es el que cuida la casa y de pronto dije lo voy a retomar otra vez al perro perfectamente porque está bien construido todas las posiciones y demás las hace excelente porque se le enseñó bien cuando no se le enseñó bien pues el perro anda divagando y también que se le permite y que no se le debe permitir al perro vamos a trabajar y tenemos que trabajar sí entonces yo espero que hay algunas palabras de ay perdóname Jorge no dale dale dime ah sí quería platicarles si es que ya para igual respetar la hora y demás esto es un tema muy muy interesante y como pues como viene aquí en los comentarios y también en los distintos mensajes que me llegan de manera directa esto es un tema no muy explorado orientado al control de plagas con el uso de los canes aquí a nivel de América Latina no hay mucho que se pueda compartir en cuanto a experiencias de este nicho es un tema completamente novedoso aquí muy interesante y quería ver si es que ya para cerrar este tema Jorge algunas palabras antes de esto tengo una pregunta para César César en Latinoamérica ¿qué organismo de certificación existe para los perros para que estén certificados de que realmente están calibrados o entrenados para la detección de su objetivo? sé que por ahí vi unas publicaciones hace ya algún tiempo en conocer propiamente no para la detección de chinches de cama eso no para obediencia incluso llegaban certificados para personas entrenadoras de perros así es muy generalista y está a conocer básicamente lo que se hace es un manual todo un procedimiento en mi caso pudiera hacerlo llevarlo directamente a las oficinas de la SEP dar este manual y procedimiento y en este caso como yo soy quien lo está sacando pues bueno yo puedo certificar a las personas excelente porque igual necesitamos formar un poquito de confianza en lo que se está haciendo claro entonces me parece muy chévere la charla de hoy espero que las personas que nunca hayan tocado el tema y que piensen que toda esa aplicación de plaguicida vean que tienen alternativa vean que el manejo integrado de plagas si sirve y si piensan que es una inversión un poco necesaria piensen que esto es una oportunidad de que en el momento en que ustedes les bajen las ventas pueden trabajar con todas las empresas alrededor suyo ya que usted brinda un servicio que ellos no y asimismo fortalece los vínculos en las asociaciones que hayan por ejemplo aquí en esta empresa las otras empresas alrededor a cada rato hey necesito una inspección de chinche hey necesito otro hey me salió este apartamento y este y este y este y así en un solo día se hacía muchísimo más tranquilitos que lo que se hubiera hecho solamente haciendo control de chinches ya matando a las vías entonces nada por ahora muchísimas gracias a César por acompañarnos gracias a todos los invitados por estar pendientes de esta transmisión cualquier pregunta pueden dejarla en el chat de los comentarios y con mucho gusto le podemos proseguir y aquí está el número de César por si cualquier consulta cotización o interés también lo pueden hacer entonces nada si no es por más los dejo muchachos muy buenas noches y que les vaya muy bien muchas gracias Jorge por la invitación nuevamente un placer compartir con ustedes mis conocimientos y seguramente a futuro haremos más cosas interesantes va que va bueno muchachos nos quedamos con la tarea Jorge y a la espera te quedas tú con la tarea de compartirnos este evento del que estás platicando cuota de ingreso nada más préstannos tu brazo 10 minutitos para darle de comer a la chicha de entrenamiento pero bromas aparte si es que se tiene en mente un evento de este tipo y como ya estás enganchados a nuestra audiencia tanto a nivel del en vivo como seguramente en la grabación cualquier novedad compártemela para poder regresárselo a los participantes por ahora lo queríamos hacer para septiembre pero pero lo que pasa es que me toca ir me toca ir a un evento en Beceris en la Estudio de México en septiembre y aparte me toca hacer un evento con la CESAC en octubre entonces toca mover el taller de la chinche de cama y de la cucaracha porque va a ser muy extraño ¿Cómo amigo? No, no, no es que justamente estoy platicando con con el ingeniero este que fíjate que yo tengo te platicé que tengo dos dos chinches solamente lamentablemente si no ya este ya Russell casi estaría listo y son machos sí pues al parecer entonces le comenté que tú volteaste solamente el bote y lo pusiste en tu antebrazo que esa es una medida lo que hicimos nosotros es sacarlas con pinzas entomológicas ponerlas en el antebrazo se debe dejar la la chincha hasta que termine de comer para retener estas están muertas estas ya no las ya no las las dejamos morir entonces por eso no y ahorita les estoy dando de comer justamente a las dos que tengo aquí excelente piquetito nada de eso la idea con el taller que queremos hacer con el señor Hugo Ponce y con Daniel Torres en la Ciudad de México junto con el señor César Guadarrama es un taller de unos cuatro o cinco días con enfoque profundo en el manejo integrado de plagas específico de la chinche de cama y de la cucaracha alemana va a ser un evento lo mejor que se puede hacer tipo laboratorio no no va a ser como que ustedes van a ver a un agente del laboratorio hacer la mezclita no vamos a hacer una evaluación completa de los productos test de susceptibilidad vamos a vamos a ser muy detallados en lo que hacemos y ustedes van a ser los protagonistas del evento ustedes son los que van a tener su bata van a tener sus mesas de trabajo van a trabajar guiados por el señor Hugo Ponce en la revisión del análisis en la revisión de de checar realmente cómo funcionan las cosas cómo funcionan el comportamiento para qué es lo uno para qué es lo otro para que se vuelvan especialistas por lo menos en la parte teórica de tanto cucarachas como chinches porque recuerden no se trata de matar cualquiera mata pero no cualquiera controla para el control de la chinche y de la cucaracha es aparte de la mayoría de plagas por su gran presión de selección que ha habido por muchísimo tiempo entonces va a ser un evento de pronto toca moverlo para inicios del 2025 va a costar alrededor de unos 600 dólares por eso tampoco es lo más económico del mundo pero tampoco es para nosotros no es como que digan se van a ser ricos y no van a ser 300 personas van a ser alrededor de unas 35 personas máximo porque la idea es que ustedes puedan aprender y que pueda haber la cantidad de personas necesarias no más para poder dar una información relevante y prestarle atención a cada uno entonces muchachos sin más que ahondar los dejo por esta noche y nada cualquier pregunta quedó muy pendiente muchas gracias a todos los participantes ya sea del en vivo a través del facebook de la grabación o de esta salita de zoom con los rupi usuarios y los rupi amigos en general cualquier duda ahora es la oportunidad de aprovechar que se encuentra aquí Jorge y este César Augusto si no hay más que agregar muchachos de parte de ustedes nuevamente muchas gracias por acompañarnos en este rupi conversatorio muy interesante ahí Anselmo hola Anselmo bienvenido hola que tal muy buenas noches pues Freddy este excelente ponencia de César de Jorge y como te como te te mandé por ahí unas fotografías pues ya cuando tenemos cierta edad y la necesidad nos hizo trabajar en varios sectores pues a veces conocemos precisamente de varios temas y acertadamente lo que estuvo diciendo Jorge y César pues si puedes compartir una foto para que vean pues parte de la experiencia y por qué digo porque digo que Jorge está totalmente en lo correcto y por qué César está totalmente en lo correcto pues este quiero decirles que del noventa y cuatro al año dos mil yo estuve en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo precisamente me tocó también pues ser administrador canino y por eso precisamente me atrevo a decir fueron varios años me atrevo a decir que Jorge y César están totalmente en lo correcto esto no me sale así de repente de verdad de verdad por ahí le mandé a Freddy Sí se les acabo de compartir a Jorge para que ahí las proyecte está muy muy interesante y con el entrenamiento justamente en estos años ahí no sé Jorge si la puedas proyectar ahora déjame el video ajá ajá pero pueden seguir hablando mientras tanto y sí por eso precisamente con la experiencia que tengo de verdad de haber trabajado en una institución como lo que es Seguridad Pública y a partir de ahí pues también me tocaba reconectar algunas larvas de cadáveres pues ya que tenían dos o tres días pues de ahí vienen también mis inicios en la entomología forense y pues a veces resulta un estuche de monerías pero es precisamente por las necesidades del trabajo y pues que que les puedo decir Jorge que le puedo decir César que de verdad ambos ambos para mí estuvieron excelente a veces cuando uno comenta sabes que se pueden utilizar perros para la detección de chinches de termitas a veces dicen estás loco cómo crees pero realmente porque estamos en un en un país en donde en donde en donde no estamos acostumbrados a utilizar a utilizar este pues pues estos compañeros que bien lo mencionaba César pues estos perros son para detección detección de narcóticos pero también tenemos los perros pequeños ahí como pueden ver una de mis mascotas de mis compañeros era una quita japonés y precisamente un Rockweiler y pues ahí la mascota de la de la de la de la Secretaría de Seguridad Pública una una pantera ya cuando te cuando te haces amigos de ellos pues puedes estar con ellos puedes convivir con ellos precisamente como decía César convives tanto con los animales que pues realmente yo lo viví me metía yo ya con con la mascota y y sin ningún problema ya no no te atacan que que no se descarta que pierdan en en algún momento la sensibilidad y todos los animales salvajes pues tienden a a atacar probablemente ¿no? de verdad de verdad este por eso precisamente me atrevo a decir porque de este humilde servidor para Jorge para César vieron excelentes consejos de verdad de verdad estas fotos son de desde hace más de 30 años en serio ya 30 años de verdad por eso Jorge mi agradecimiento mi agradecimiento por lo que acabas de decir viste una exposición excelente y no se diga César de verdad y también precisamente por esto es que doy doy la certificación precisamente en el en el estándar de adiestramiento carino y de obediencia carina que personas de conocer sí Jorge de verdad y a veces dicen ¿por qué este cuate de estos estándares que es controlador de plagas en el control de plagas también llevo 24 años y pues se sigue uno preparando porque nunca nunca se deja de aprender nunca se deja de aprender el que el que dice lo sabe todo es el más mentiroso del mundo yo siempre estoy aprendiendo Jorge y aprendo de ustedes en ese día de verdad para mí el escucharlos es un placer muchas gracias Jorge muchas gracias César muchas gracias gracias y es que es que es fundamental porque gracias muchas gracias porque a veces se tiene muy pensado la noción de que de que es la chinche de que es la chinche la plaga la plaga no yo tuve yo tuve hace hace como una semana me mandaron hacer dos inspecciones como les comenté al principio yo ya como no hago inspección canina porque por la mala experiencia podía retomarla en su momento al momento de hacer las inspecciones más me enfoqué realmente en hablar con la persona y verificar realmente lo que tenía hubiera ido con el perro no pude con el perro pero en base a la experiencia que tuve con el perro pude hablar con el cliente pude detectar y definitivamente ni la una ni la otra tenían chichas de cama tenían alergias y tenían realmente reacciones pero no tenían no tenían insectos reacciones no significa plaga reacciones significa indicio de que algo está mal con el cuerpo de uno independiente de la chinche entonces en el control de plagas es fundamental incorporar ese tipo de cosas porque recuerden la plaga no es el bicho la plaga es el daño el daño generado por su presencia o su asumción de la presencia de esto entonces nada ahora si muchachos sin más que decir me he despedido mucho esta noche los dejo y hasta luego listo muchas gracias por su participación a todos gracias por el excelente comentario anselmo siempre tú aquí siendo partícipe ya sea desde el estrado de los comentarios muchas gracias nosotros también en lo personal he aprendido bastante de los videos que transmites en tu página y pues nada más que agradecer nuevamente a jorge a césar augusto y a ti controlador de plagas que tomas de tu preciado y valioso tiempo para seguir estos rupi conversatorios recuerden que la grabación la van a poder encontrar en el canal de youtube rupi p software mip y no se olviden que en el facebook siempre anunciamos los próximos conversatorios sin más que agregar gracias totales muchas gracias buena noche a los dos gracias por la invitación hasta luego suscríbete ¡Gracias!